Bueno, un poco complicado porque yo manejo en locomoción colectiva, entonces hay el calor, el mal calor del motor que ingresa es difícil. Hay que andar con bastante líquido y bastante bloqueador solar también para el brazo, que es lo más que sufrimos nosotros. Cuénteme, ¿cómo se las va a arreglar estos días de altas temperaturas en la región? Altísimas hasta 36 grados, están pronosticados. Mire un poquito hacia acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Ana María Pacheco. Bueno, yo no soy de la zona, soy de Santiago y estoy muy acostumbrada a las altas temperaturas durante todo el verano. Y nada, pues yo creo que manguereándonos, tirándonos a la piscina y eso. ¿Cómo se las arreglan en Santiago? Porque igual hay que soportar eso. Con aire acondicionado, bueno, por ejemplo, mi casa es muy fresca, entonces tratamos también de tener ventiladores para que mueva un poco el aire. Pero siempre es como cosa de costumbre y, bueno, es lamentable por el tema de los incendios forestales y todo eso, pero en realidad yo creo que el verano es la mejor estación del año, así que aguanto el calor. Cuéntenos, ¿cómo se las va a arreglar o se las está arreglando estos días de calor? Vamos a tener hasta 36 grados. Guardadito nomás, escondido nomás. Ahora son bonitas. ¿Y algo más? Harta agua. Harta boita. Capiando aquí bajo la sombra, imagínate que yo no soy de acá, soy de Chillán. Bueno, yo soy valdiviano, pero estoy en Chillán. Así que las temperaturas allá son mucho más altas que las de acá. Así que allá encerradito en la casa nomás y aquí disfrutando del aire más fresco, indudablemente, que en nuestra ciudad de por allá. Bueno, como valdiviano, nosotros siempre aprovechamos lo que es la zona costera, por un lado, todo lo que tiene que ver con ríos y también los parques, en este caso el Parque Zaval o la Plaza de la República. Esos son lugares donde nosotros, de alguna manera, mitigamos el calor. Bueno, yo creo que lo que está haciendo la mayoría de la gente, como el mañana, venir aquí al centro, agapear las temperaturas, bajo estos arbolitos, y en la tarde, dependiendo la posibilidad, ir a la costa, por último, para el aire, o sea, ese aire puro del mar. Y yo creo que existe la posibilidad también, por último, de ir a alguna parte del campo, buscar la frescura, para tratar lo posible de que pase y que uno no pueda tener problemas en futuro de las quemaduras o cosas por el estilo. Yo vivo al lado del río, así que no tengo problemas. ¿Te tiran unos chapuzones? Ah, si yo me tiro en el río todo el día, pues, pues, fue Santa Bárbara. Vemos que ya empezó a acapear el calor. Sí, justamente. ¿Cómo te la vas a arreglar? No sé, no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, yo recién salí de vacaciones ayer nomás, así que ahí voy a tener que ver, no sé, ir a algún lago, río, algo para poder acapear un poquito el calor. ¿Tu nombre? Karen. ¿Y cómo te la vas a arreglar? No, yo voy a estar en la oficina trabajando. Trabajando. ¿Y qué salió a colocio? ¿Ya hace calor ahí? Sí, mucho, no tenemos aire acondicionado. Sí. Así que diga, la jefe con colocio. Por eso se pedí vacaciones. No hay problema porque bebo bastante agua. No consumo nada de chocolate, nada de dulce, nada de fritura. Odio la sal, odio el azúcar, así que para mí no hay problema. Una mujer saludable. Así que no hay problema. Mañana no salgo. Me quedo adentro. No, mañana 34 grados o 36, 36, claro. No, mañana no salgo. Ahora sí, pero mañana no. ATV Valdivia, cuéntenos, ¿cómo se las va a arreglar con los 34, 36 grados de calor mañana y pasado mañana que están pronosticados para la región? ¿Qué hace usted para protegerse? No, bloqueador, harta agüita nomás. En todo caso me toca trabajar en la noche, así que trabajo con los niños de hogar. Y ahí hidratándose nomás. Con protección, gorro, algo, no sé. Como que no estamos preparados para este calor. Así que vamos a tener que ahí buscar algún recurso. Y en casita nomás, pues yo creo, protegiéndose. No salir mucho afuera, con los niños sobre todo. Bueno, acá lo más cercano son ríos, picás que uno tiene por ahí con los amigos. Con eso, y agüita, y bloqueador, y gorro, ¿qué más? Bronceador, soy del bronceador. ¿Y tu nombre? Gloria, Gloria Villanueva. Gloria, y nosotros que somos mayores tenemos que tomar otras precauciones, ¿no? Sí, voy a ir a un río de lanco. Me voy para el lanco el viernes y regreso el domingo, para capear un poquito el calor, mucho. Yo voy a una parte como de campo, que pasa un río y era.